Bienvenidos a Estrategias de Inversión. Continúa la tendencia alcista en los mercados y ni siquiera las advertencias que llegan del otro lado del Atlántico sobre la economía y el mercado merman este optimismo en las bolsas. Vamos a analizar este escenario de la mano de Roberto Moro, que es director de Hermanos Moro AF. Roberto, muy buenos días. Hola, buenos días. Roberto, nos quedamos, si le parece, con lo más próximo, el IBEX 35. Hemos vuelto a tocar un máximo el nivel de los 11.500 puntos. ¿Qué niveles maneja para el selectivo? Esta zona es importante. Vamos a ver si debemos pensar que lleva un mes aproximadamente tanteándolos y no hay manera de momento de romperlos. Pero bueno, también es verdad que hay otros índices que lo están haciendo. Luego pudiera derivar en que efectivamente el IBEX lo rompa. Y estamos hablando de consecución de niveles entre 12.000, 12.500. Debiera ser su siguiente objetivo, si las cosas continúan como están. Premisa para que eso sea así, que cerremos en todo momento por encima de 11.100. Por lo tanto, digamos que el nivel de filtro para saber si efectivamente este sigue siendo el lado bueno, no está tan alejado. Por debajo de 11.100 creo que habría que empezar a poner un poco las barbas en remojo, ¿no? Pero el escenario es el que es. Esto viene al cista, lo venimos diciendo desde hace dos meses, la semana anterior también lo dijimos, incluso cuando la semana anterior habíamos tenido un momento correctivo, ¿no? A mí me parecía que no era nada más que eso, una consolidación de las tantas y tantas que ha tenido, ninguna de la entidad suficiente, y aunque seguimos sin poner en duda ese escenario por el cual los índices corregirán y corregirán y corregirán fuertemente, hoy por hoy, al menos desde el lado técnico y tampoco desde el lado macro. No hay nada que nos haga pensar que eso pudiera estar sucediendo o vaya a suceder muy próximamente, ¿no? Así que nada, a seguir apuntados al carro de las subidas y hasta donde nos lleve. Sí, desde luego la zona siguiente de importancia para el IBEX 35, hombre, la más importante con mucha diferencia es el 12.470, 12.500, porque es el 0,618% de toda la caída desde los 16.000. También es verdad que es el único índice del mundo que ha corrido tantísimo, ¿no? Pero cosa lógica también si tenemos en cuenta lo que ha dado Santander, básicamente Santander, también BBVA y en los últimos tiempos incluso Telefónica, que además es el que está actuando de motor, ¿no? Si vemos hoy a un IBEX en la zona de máximos, en 11.540 aproximadamente, es desde atrás, evidentemente como consecuencia de la evolución de Santander y BBVA, básicamente, pero es que desde hace dos semanas también Telefónica está tirando de una manera extraordinaria. Y tanto Santander como BBVA se han parado un poco, están a un 3 o un 4% aproximadamente de esos máximos que para el IBEX significan los 11.540 y sin embargo estamos ahí y es exclusivamente por Telefónica, ¿no? Entonces la dinámica es la que es, esto es alcista y hasta que no veamos la más mínima señal de cambio, que ahora mismo yo al menos no la detecto, pues seguirá siendo alcista. A ver, ¿te vea esa señal de cambio, por ejemplo, en el mercado americano? El Dow Jones ayer cerró en positivo coincidiendo además con ese aniversario de la quiebra de Lehman Brothers. Sí, lo que pasa es que en los máximos de ayer volvió a rozar esa zona de los 9.640, 9.650, no pudo con ella, cerró un pelín por debajo, 9.626, también es verdad que esa zona de 9.680 significaron los máximos de noviembre, es decir, el Dow Jones se encuentra en una dinámica no tan positiva como el conjunto de los índices europeos y sin ser capaz de momento de romper resistencias de importancia, como insisto son esos 9.680, no? Ahora mismo se encuentra un poco a medio camino entre lo que es un nivel de corrección proporcional del 38.2 y el 50% de toda la caída desde los máximos del año pasado, pero el aspecto técnico tampoco invita a pensar que podamos asistir a una corrección, no? Así que lo más probable parece pensar que tardemos lo que tardemos, pues que se acabará rompiendo esa zona de 9.680 y al alza. Además en coherencia con un Nasdaq 100 que desde hace mucho tiempo es el que actúa de índice adelantado y rompe todas las resistencias, el cierre incluso la semana pasada fue muy positivo, la primera jornada, la de ayer también, no desmerece en absoluto ese camino, hoy por hoy esto, pero además prácticamente en todos los índices, a excepción quizás del Nikkei, que es el que está racaneando bastante más, no? Y que niveles maneja para el DAX alemán? El DAX también, además el cierre semanal del viernes fue muy bueno, recordemos que el máximo relativo anterior estaba en la zona de 5.580 aproximadamente y hace el viernes lo vimos en máximos intradiarios en la zona de 6.660, es decir, está funcionando muy bien, hoy parece un ligeramente correctivo, pero nos dejó un hueco en la zona de precisamente de 5.570, que a mi entender en el más corto plazo pasa a convertirse en la referencia inmediata como soporte y tiene más o menos el mismo aspecto, incluso más positivo que el Dow Jones. Roberto, miramos ahora el mercado de divisas, el euro se impone bastante fuerte frente al dólar, ¿hemos tocado máximos o aún tiene fuerza para seguir subiendo? Pues, vamos a ver, hombre yo creo que esta zona del 1.46, 1.47 es una resistencia tremenda, sí, incluso podríamos buscar niveles de 1.47, 1.25, que además casi casi coincidirían o estarían muy próximos a lo que sería el techo del canal en el que desde hace tiempo se viene moviendo, evidentemente mucho más discurriendo por la base de ese canal, pero en la medida en que lo está respetando pudiera ir a buscar esa zona de 1.47, 1.50, que yo creo que empieza a ser un nivel de resistencia tan importante que probablemente derivará en correcciones y en que el euro dejará de estar tan fuerte en su relación con el dólar. Yo a estos niveles de 1.47 aproximadamente empezaría a pensar en darme la vuelta y en buscar correcciones que creo que se deberían producir. Y respecto al precio del crudo, ¿podemos ver esas correcciones? Hoy se mantiene en torno a los 68 dólares, aunque sesiones atrás se ha estado bastante fuerte, llegando a los 70, ¿verdad? Sí, 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 de hecho, para mí la clave está en la zona de los 73, 75. La zona comprendida entre 73, 75 y 74, 90 marca el límite de lo que sería un escenario de continuidad alcista o, por el contrario, un escenario en el que, bueno, si asistiéramos a tomas de beneficios superiores a las que hasta ahora hemos tenido. Concretamente en la jornada de ayer empezó a romper la directriz alcista que venía desde mediados de febrero, lo cual en principio no es indicativo de nada, simplemente de que a lo mejor la pendiente de esa directriz pasa a ser menor. Pero ello de por sí solo no implica que vayamos a asistir a correcciones superiores. Pero hasta que no veamos precios de cierre por encima de 74, 80 aproximadamente, 74, 90, no estaremos seguros de que va a ir a buscar el siguiente, creo, de los niveles de corrección proporcional, porque de momento el precio se ha detenido muy cercano a la zona de 76, 40, que es el 38,2, es decir, el primero de los niveles de corrección proporcional. Cuando veamos precios por encima, el siguiente objetivo es la zona de 89, 80, es decir, de 90, ¿no? Y ese es un tramo que podríamos perfectamente aprovechar. Y mientras tanto, y hasta, es decir, el que empezáramos a dar validez a la ruptura de la directriz alcista, a mi entender pasa por ver precios de cierre por debajo de 64, 80, que es el mínimo relativo anterior. Bueno, ahí podríamos pensar en correcciones superiores a las que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Pero yo creo que estamos simplemente asistiendo a lo que es una consolidación. Sin más, lo que pasa es que en este interín, pues es difícil plantear estrategias, ¿no? De no estar dentro ya, yo creo que es difícil plantear estrategias. Y desde luego, quienes tengan comprado este subyacente, yo creo que esa zona es buena como stop, espero que de beneficios para todos, la zona de 64, 80, y nivel por encima del cual cabe volver a tomar posiciones compradoras, pues esa que he mencionado, de 74, 80. Roberto, vamos a seguir analizando el escenario en el que nos encontramos, pero lo haremos, si le parece, en nuestro siguiente bloque. Muy bien. ¡Gracias!